Hombre es acusado por haberle quitado la vida a su hermano y a su sobrino, Enato Rey. Las autoridades informaron que un hombre identificado como José Antonio Maldonado Morales, quien en la noche del sábado presuntamente ultimó a balazos a su hermano de 65 años y a un sobrino de 45 años quedó bajo custodia policial en un hospital y le erradicaron cargos esta tarde por haberles quitado la vida a los dos hombres e infracciones a la ley de armas. La jueza, Catherine Brunel, le señaló una fianza de 800 mil dólares, la cual el acusado no prestó, por lo que se ordenó que fuera su mariado en la cárcel de Bayamón. La balacera ocurrió en las inmediaciones del negocio El Dómino, en las inmediaciones del edificio A, en el residencial Manuela Pérez, Enato Rey, lugar en el que un sinnúmero de vecino se reúne para jugar dominó. Según los informes de la policía, José Antonio Maldonado Morales, vecino de la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, disparó con una pistola versa para la que tiene licencia contra su hermano, identificado como Jorge Luis Maldonado Morales y vecino de Manuela Pérez, quitándole la vida en el acto. La víctima vendía pinchos en el concurrido lugar. También le quitó la vida a su sobrino, quien fue identificado como Alexander Torres Maldonado, de 45 años de edad y vecino del residencial Villa España, en Río Piedras. Según los hallazgos de la investigación, la víctima y el victimario discutían con frecuencia. No se ha determinado que provocó la discusión que tuvo el fatal desenlace. José Antonio, quien según las versiones preliminares había resultado herido de bala, no fue tiroteado, y aparentemente algunos vecinos amigos de las víctimas le dieron una paliza. Los agentes de la uniformada ocuparon la pistola y lo llevaron al centro médico de Río Piedras, donde fue dado de alta y fue llevado ante la jueza para la vista de determinación de causa para arresto. El agente Michael Figueroa Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de San Juan, acudió a la escena en unión a la directora interina del CIC, Teniente Wanda Torres, para iniciar la investigación. La fiscal Roxanne Rivera Carrión, ordenó la radicación de cargos. También fueron radicados cargos contra hombre que le quitó la vida a otro en un negocio de Puerto Nuevo. Dos agentes del precinto de Puerto Nuevo, que se encontraban en una ronda preventiva, arrestaron en la madrugada de hoy a un individuo identificado como Jeffrey Mercedes Ramírez, de 25 años de edad, al que le ocuparon un arma pistola Glock calibre 9 milímetros, después de que presuntamente abriera fuego en la avenida de Diego, en Puerto Nuevo, arrebatándole la vida a un hombre. Los agentes oyeron los disparos y vieron a Mercedes Ramírez cuando caminaba hacia un automóvil. Le dieron el alto y lo arrestaron. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de San Juan, bajo la supervisión del sargento Martín Ríos, se encontraban esta mañana investigando los hechos. Según los informes preliminares, la balacera se inició después de un altercado en las inmediaciones del negocio, la escalera. La víctima cayó abatida cerca de un negocio de venta de piezas para automóviles. En la balacera registrada a las 2.44 de la madrugada, resultó gravemente herido un hombre quien fue identificado como Ismael Jiménez, de 25 años de edad, oriundo de la República Dominicana. Este perdió la vida poco después, mientras era atendido en el Centro Médico de Río Piedras. Otra balacera se registró a las 12.30 de la madrugada de hoy, en el barrio Cedros, en Carolina, en la que resultó herido en una pierna, un hombre quien fue identificado como Jorge Alexis Garay. Este fue llevado a un hospital por familiares. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Carolina se encuentran investigando. Una joven de 22 años de edad pereció trágicamente a eso de las 11.45 de la noche del sábado, cuando estrelló el automóvil que conducía a velocidad excesiva contra un poste en la avenida Emilio Fagot, frente a la tienda Leonardo's. La joven fue identificada por la policía como Andrea Arias González, con domicilio en la urbanización Los Caobos, quien conducía un Honda Civic de color azul y modelo del 2009. El agente René Pérez Feliciano y el sargento Ramón Marrero, de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, realizaron la investigación. Según la policía, la joven transitaba en dirección de norte a sur, por la extrema derecha de la avenida Emilio, a una velocidad que no le permitía ejercer dominio del volante, dando lugar a que perdiera el control del vehículo, chocando contra un poste del alumbrado. La joven perdió la vida en el acto. El fiscal, Antonio Cintrón Almodóvar, de la Fiscalía de Ponce, ordenó el traslado del cuerpo de la joven al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras, donde se le practicará la autopsia. Por otro lado, un hijo hiere con arma blanca a su padre, en Moca. Personal del Distrito Policíaco de Moca y del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, investigan un incidente de agresión con arma blanca. Ocurrido eso de las 9.15 de la noche de ayer, sábado, en el barrio Rocha de Moca, donde un hijo hirió a su padre con un arma blanca. Según información preliminar, los hechos ocurrieron en la residencia del perjudicado, identificado como Noel Nieves Feliciano, de 66 años de edad, quien al momento del incidente se encontraba en compañía de su hijo, quien fue identificado como Edward Noel Nieves Castro, de 30 años de edad. Entre ambos se suscitó una discusión en la que Edward utilizó un cuchillo hiriendo a su padre en el área de la espalda, siendo el sexagenario llevado a un hospital de la región, donde sería referido a un centro hospitalario de la zona metropolitana. El agresor recibió asistencia médica en un hospital local en relación con una herida cortante, que presentaba en la muñeca de su brazo izquierdo, siendo dado de alta y llevado a un cuartel del área, donde se encuentra detenido. El agente, Edgardo Carril, supervisado por el sargento, Edgar López, adscritos al cuartel local, investigó inicialmente los hechos, siendo referida la pesquisa al agente, Miguel Chaparro, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, y quienes consultan los hechos con el fiscal, Roberto Cuerdas, para una posible erradicación de cargos criminales. Y un jinete de 14 años resultó con heridas de gravedad, tras ser impactado por conductor en aparente estado de embriaguez. Un menor de 14 años sufrió anoche heridas de gravedad, luego de que el caballo que montaba fuera impactado por un conductor en aparente estado de embriaguez, en la carretera PR-867, kilómetro 7.3, en Toa Baja, informó el negociado de la policía de Puerto Rico. De acuerdo a la información preliminar de la uniformada, el hombre identificado como Oscar Irán Morales Reyes, de 50 años de edad, conducía un vehículo Audi A42 por la mencionada vía, y al llegar al kilómetro 7.3, impactó al equino en el cual se encontraba como jinete el menor de 14 años. Debido al accidente, el menor resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a una institución hospitalaria. Morales Reyes fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras, donde se le realizó la prueba de alcohol en el aliento y arrojó .149% de alcohol en su organismo, indicó la policía. El agente, Gilberto Millán, adscrito a Tránsito de Bayamón, en unión al fiscal Alberto Cruz, se hicieron cargo de la investigación.